Mycrack ya llegó a México, si para los amantes de Mycrack el día de hoy posiblemente ya haya llegado a México ya que recordar que en su directo pasado Mycrack comentó que el día siguiente ya estaría abordando el avión para ir a México entonces tomando en cuenta de que Andorra a México un vuelo tarda aproximadamente de 18 a 20 horas estaría en la ciudad de México el sábado 13 de abril, si no me crees te dejo este clip por cierto, ¿por qué dice el directo? ¡Adiós! me asusto termina el directo porque mañana me voy volando literalmente ya para México que vamos a hacer los shows por allí, me hace mucha ilusión la verdad entonces, recordaros, ¿vale? pequeño recordatorio para la gente de México y de Buenos Aires tenéis un link en la descripción, ¿vale? para comprar vuestras entradas para Mycrack y la superarma secreta algunas sesiones están ya ultra petadas, ¿vale? ya no cabe en nadie y hay otras, de hecho en Argentina hemos sacado una nueva, ¿vale? hay otras que están pues todavía que puedes pillar buenos asientos, así que aprovechad la oportunidad, ¿vale? ahora la pregunta es, ¿Mycrack estará viniendo solo o con algún compa? si es así, ¿qué compa crees que esté viniendo acompañando a Mycrack? por otro lado, estaremos reportando o documentando todo el viaje que Mycrack realice por estos países ya sea México o Argentina y podrán estar al tanto de sus aventuras por Latinoamérica así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna noticia de Mycrack y los compas no olvides dejar tu pedazo de like, que eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste y aquí te pongo otras dos pantallitas para que vayas directito a otro video sin nada más que decir, me despido chao, chao